Gracias a Dios, tenemos una empresa, lo cual desconozco el nombre de la empresa que está ya avanzando. Ahorita ya lleva 800 metros ya arreglada la carretera, le puso el terrapante bien. Y hace un momento que me estaba platicando uno de los compañeros que viene otra máquina más para que avance un poquito más, que sea más rápido, porque se acercan las temporadas de lluvia y no nos vaya a retrasar el trabajo ahí. Pero pues le doy gracias al doctor César Carrasco Vicente que nos ha apoyado también bastante en estar tocando puertas, en apurarlos a ellos para que no nos agarre el temporal de lluvia. Estamos los compañeros Gerardo, Beto, está Williams, el compañero Ernesto también. Estamos vigilando que el trabajo sea bien, que sea correcto, porque ahorita ya no va a ser los 8 kilómetros, ahorita se va a levantar toda la carpeta ya, se va a levantar desde aquí hasta Juchitán.